Ya hemos hablado en el video anterior como el volcán Villarrica en Chile aumentó su actividad entrando en alerta naranja. Hoy 25 de septiembre de 2023 el volcán Monte Ibú ubicado en la isla de Halmajera en Indonesia, entró en erupción lanzando una columna de ceniza y humo de 1,5 km de altura sobre la zona oriental del país. De acuerdo a la agencia geológica de Indonesia ha informado que la erupción ha durado unos 96 segundos y que la nube de cenizas se viene dirigiendo hacia el noreste debido al viento. Además las autoridades han recomendado a los pobladores a usar mascarillas y gafas de protección para los ojos, de esta manera poder evitar cualquier complicación respiratoria o afectaciones a la vista. Por el momento no se tiene mayor información sobre alguna nueva actividad volcánica. Hay que recordar que en Indonesia hay alrededor de 130 volcanes activos que se encuentran ubicados en el tan famoso anillo de fuego del pacífico donde hay miles de sismos al año. Esta es toda la información que se tiene con respecto a la actividad del volcán Ibú, de igual manera y como siempre cualquier novedad les estaré informando. Gracias por ver el video.